¿Qué tal amigos del canal Tips y Trucos de Juegos? En esta ocasión vamos a ver esto que es Barbie Aventura Submarina Y bueno, ya lo instalamos, como siempre, en esta máquina virtual que tenemos de Windows 98 2nda edición Le damos en Jugar Y recuerden, lo estamos cargando directamente del CD-ROM Si ustedes quieren que jale más rápido, pueden dejarlo como imagen ISO De esta serie de Barbie hubo varios Este es el primero que les presentamos, Aventura Submarina, pero hay muchos más Para empezar un juego nuevo, haz un clic sobre la estrella de mar y escribe tu nombre en el espacio vacío ¡Gracias! 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 La nave real, uno de los barcos de la reina, se hundió hace más de 100 años El tesoro que el Capitán Vilos fue enviado a buscar no se encontró nunca ¡Qué buena idea, Sandy! ¡A lo mejor encontramos el tesoro! Mis amigos de la Asociación Protectora del Mar lo necesitan para seguir salvando el océano ¡Sandy! ¡Mira lo que he encontrado en el libro! ¡Es un trozo del mapa del tesoro! Estoy segura de que encontraremos el tesoro y ayudaremos a salvar los océanos ¡Vamos! Ken, sé que podemos encontrar el tesoro Imagínate la cantidad de vida marina que podemos salvar Parece un buen plan Yo me quedo aquí vigilando la barca mientras ustedes buscan bajo el agua Llámame con tu video reloj y cuéntame cómo te va Soy el Capitán Percebe, la para nieto del Capitán Vilos Nunca encontrarás el tesoro Es para mí Todos tus amiguitos del mar se pueden cuidar por sí solos No me das miedo, Capitán Percebe Sandy y yo estamos seguras de que encontraremos el tesoro primero Porque tenemos un trozo de mapa Ya lo verás El tesoro es mío Ya lo verás No podemos perder tiempo Vámonos Adiós, Ken Buena suerte Bueno, pues vamos a ver de qué se trata esta cuestión A tratar de encontrar ese tesoro Sigamos nadando para encontrar más pistas No olvides que puedes pedirle ayuda a Sandy, el delfín Mira esas plantas con forma de abanico Oh no, Sandy dice que vio al Capitán Percebe chocar su barco a propósito contra el arrecife Vamos a buscarlo Y bueno, pues aquí ya es cuestión de explorar el juego Vamos a reconstruir el arrecife Como ven, tenemos varias herramientas que nos van a ayudar en nuestra búsqueda El arrecife está destruido Ahora estos animales no tienen hogar Antes de seguir adelante, reparemos el daño que le hizo Bueno, hay que reparar y aquí tenemos algunas otras opciones que nos da este título Y bueno amigos, pues esto sería todo Luego sigan suscribirnos al canal Y recuerden seguirnos en redes sociales Estaremos revisando muchos de estos títulos retro Que a pesar de que ya están un poco viejitos La verdad es que siguen siendo bastante, bastante buenos Amigos, no me queda más que seguir los invitando a que se suscriban al canal Y también a que nos sigan en redes sociales En Twitter, arroba Mercurinet Nos vemos